Ese tipo no te quiere Te digo que no te conviene No sé por qué dejas que te trate así Entiéndelo Que él no te valora Entiéndelo Como su señora Desde hace tiempo él no te quiere No te quiere Cada lágrima que deja verse Solo dice que él no te merece Noches de tristeza y de silencio Que callas todo lo que llevas dentro Yo sé que muchos lo quieren Él no sabe lo que tiene No tienes que seguir viviendo así No amen, don't cry No, no, no llores más Pasa la noche entera pensando, siempre anhelando, siempre soñando Dedicando tu vida entera apostando todo lo que tienes Y esperas que sienta lo mismo que tú Que te brinde tan solo un poco de lo que le das tú Que se sienta siempre seguro que lo único que quieres es estar en su futuro Pero entiéndelo, que él no te valora Y como su señora, desde hace tiempo él no te quiere Cada lágrima que deja verse Solo dice que él no te merece No, 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 noches de tristeza y de silencio Cañas todo lo que llevas dentro Yo sé que mucho lo quieres Él no sabe lo que tiene No tienes que seguir viviendo así No man, don't cry No, no, no llores más mujer No man, don't cry No, no, no llores más mujer No man, don't cry No, no, no llores más mujer No man, don't cry No, no llores más mujer La verdad es que ese tipo solo se fijo en tu físico Es básico, estático, nada que ver contigo Si tan solo con tenerte al frente se siente que el mundo se mueve diferente Si tan solo tú pudieras detenerte y verte como te veo yo honestamente Te sería tan fácil dejarlo porque no vale nada para ti, no necesito Sé que no No, no, no llores más mujer No, no, no don't cry No, 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 no llores más mujer Y no soporto ver caer Y una lágrima más No amando un crack No amando un crack No amando un crack No amando un crack No amando un crack